¿Recuerdas la película de la ventana indiscreta? Deberías utilizar aquello que dice uno de sus personajes. Cuando un hombre y una mujer se gustan el uno al otro, se unen así, ¡pah! Como si fuera el choque entre dos trenes. ¿Qué pasa si el narrador y el protagonista de un libro se enamoran de la misma mujer? ¿Quién gana, el personaje o el escritor? Esta historia se abre paso entre las ventanas del deseo y la imaginación. El escritor Un libro de Max Inhuerta ilustrado por Javier Juvera Ediciones Hidravión